Como todos saben, ya veníamos trabajando en el programa institucional en esto de poder incorporar a la escuela de Luis Ganen una Traffic 0 kilómetro para este nuevo año en cuanto al ciclo de los chicos y que puedan llegar a todos los talleres y a todos los espacios que realmente necesitan. Así que bueno, con la ley del impuesto al cheque, 25.730, logramos desde el 2016 que se viene trabajando en la presentación del proyecto 2017 y bueno, hemos logrado hoy poder incorporar a la flota de la municipalidad un utilitario nuevo. Roberto, bueno, esto significa que no hubo que hacer gestiones sino que ya por ley, a través del impuesto al cheque sabía que se venía un utilitario para Maquena. A través de la Agencia Nacional de Discapacidad de la Nación y por la ley, como decía recién, del impuesto al cheque y haciendo todo el proyecto desde ya, porque es como te piden bueno, hemos logrado para, como decía recién para incorporar un nuevo vehículo, un nuevo utilitario para lo que va a ser la escuela de Luis Ganen y poder cumplir muchas veces la otra Traffic nos había quedado chica esta es una Traffic de 15 asientos y poder cumplir y poder llegar a horario que los chicos lleguen a horario a las escuelas y a los talleres. La otra Traffic, la que se está usando actualmente ¿va a tener alguna clase de reparación o va a seguir funcionando también en la escuela o con otros grupos? No, ya veremos, lo vamos a poner a reparación porque también hay que decir que pobre ha trabajado y ha funcionado de maravilla pero bueno, llega un momento que los fierros se cansan y hay que poder ir a generar todo nuevo porque es un transporte público entonces tenemos que estar permanentemente acomodándolo y ahora lo vamos a poner a arreglar y acomodarnos. Aprovecho, te lo pregunté la semana anterior ¿va delineando ya el equipo de trabajo para el día de diciembre, para asumir? Sí, estamos trabajando estamos con una parte del equipo y también con otra parte que vamos a ir incorporando así que sí, vamos a estar ya para asumir vamos a estar viendo si es el 9, el 10 o el 11 pero bueno, la idea es poder hacerlo en esa fecha Aprovecho para que pueda saludar a los empleados municipales en este día, el día viernes que es su día Bueno, recién estábamos reunidos y en nombre del Intendente Héctor Laborde y todo el equipo y todos los jefes de área saludan a todos los empleados municipales el viernes 8 así que el municipio va a estar cerrado desde ya y bueno, desearles que pasen un buen día y todo el fin de semana